Oigan, de la tecnología queremos pasar a otra cosa muy especial, porque aquí en Univision por tres semanas estuvimos anunciando el concurso de Todo es Posible, en el que pues tenías la oportunidad de ganarte mil dólares y ser parte de un comercial de Univision. ¿Y qué creen? Bueno, cientos de personas compartieron su historia con nosotros y hoy tenemos a la ganadora. La historia que se ganó los mil dolarotes y que formará parte de un comercial de Univision. ¿Listo? Bueno, Charlene y Jennifer Río Frío de Encino, California. ¡Muchas felicidades! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Qué emoción! Y también pues felicidades a todos y gracias a todos que participaron, porque esperamos que sigan formando parte de nuestra comunidad, que resalta los valores y los logros de nosotros los hispanos en los Estados Unidos. Así que muchísimas gracias por poner el nombre de los hispanos en alto. Así es. Bueno, van a estar a un comercial y aparte mil dólares se ganaron, así que ya quiero ya ver el comercial, porque es el cierre de esta gran campaña que tuvimos aquí de Todo es Posible.